hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento la próxima conferencia de desarrolladores de google se efectuará dentro de dos meses el 14 de mayo al igual que el año pasado la y o 2024 se transmitirá frente a una audiencia limitada en vivo y estará disponible para que cualquiera pueda verla virtualmente el evento probablemente se centrará en la ia especialmente ahora que google lanzó su nuevo modelo insignia de inteligencia artificial gemini y su versión más pequeña gema hace poco el generador de imágenes gemini causó una controversia que el ceo de google son dar pichai calificó de completamente inaceptable ya que tuvo fallos al recrear imágenes relacionadas con personajes o grupos históricos si bien la compañía tiene muchos avances en inteligencia artificial para celebrar también tendrá que explicar por qué su tecnología ganará frente a la competencia de microsoft open ai antropik y otros también es posible que se conozcan las nuevas funciones que llegarán a android 15 y las actualizaciones de otros servicios de google como gmail google fotos y más para más información relacionada al mundo de la tecnología videojuegos series cine streaming y mucho más te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal también puedes dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el vídeo yo soy adolfo pestana esto es hormiga tv y será hasta la próxima